¿No la supera? Cristiano Dahl le dedica a Cazú la misma canción que le dedicó a Belinda. En medio de la presentación que tuvo en el Foro Sol, Cristiano Dahl compartió un momento junto a su novia Cazú, aunque dio mucho de qué hablar. Cristiano Dahl dio una presentación en el Foro Sol en Ciudad de México, a la que asistieron miles de personas, quienes fueron testigos de un momento muy especial con su novia, la cantante Cazú, quien pronto se convertirá en la madre de su primera hija. De acuerdo con lo que reveló hace unos días el intérprete de Adiós Amor. Algo que llamó la atención es que el tema remitió a un instante que compartió él en el pasado con Belinda. Como parte de su gira Forágidos, el artista dio vida a sus grandes éxitos, y las canciones que forman parte de su más reciente material discográfico titulado Forágidos Episodio 2, el cual también incluye el sencillo Casualidades, mismo que le dedicó al artista y que ha generado diversos comentarios en redes sociales. En uno de los momentos del show, Nodal invitó a su novia a subir al escenario, siendo un día muy especial para él, pues pocos artistas mexicanos logran presentarse y llenar este recinto, el cual tiene una capacidad aproximada de 65 mil personas. El cantante aprovechó para dar vida a su éxito de los besos que te di, mientras se la dedicaba a Cazú, quien bailó junto a él, siendo un momento único, pues pocas veces se dejan ver juntos. Algo que dio de qué hablar entre los fans, es que hace algunos años, cuando Nodal y Belinda coincidieron en el programa La Voz México, la artista le pidió interpretar este tema, pues aseguró que era uno de los favoritos del artista. Así fue que se convirtió en un sencillo especial para ambos. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que Nodal había dedicado previamente esa misma canción a Belinda. Algunos usuarios expresaron su desaprobación y opinaron que Nodal no mostraba caballerosidad, ni superación emocional, al repetir una dedicatoria de canción a diferentes parejas. Otros resaltaron el éxito de Belinda y su indiferencia hacia la situación. Además, hubo quienes consideraron que Nodal estaba actuando de manera impulsiva y que sus palabras carecían de autenticidad. Estos comentarios muestran la opinión dividida entre los seguidores de Nodal, algunos de los cuales consideran que sus acciones no reflejan madurez emocional ni respeto hacia sus relaciones pasadas y presentes. La polémica continúa en las redes sociales, donde los usuarios debaten sobre la actitud del cantante y cuestionan sus motivos detrás de estas dedicaciones. El cantante reveló que será en septiembre cuando nazca el bebé que espera con su novia Kazoo. Además, en otra ocasión, también compartió que será niña. Con esta noticia, Nodal manifestó que está en el proceso de quitarse los tatuajes de su rostro para que la pequeña lo pueda conocer tal cual es. Durante su concierto, Nodal tomó el micrófono y brindó unas palabras para la argentina Kazoo, quien es su nueva pareja, sorprendiendo a más de uno. Quiero dedicar esta canción llamada Eso y más. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ha ayudado a superar las adversidades de la vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Kazoo. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta. Dijo Nodal ante el público. Cabe precisar que Kazoo y Cristian Nodal se encuentran próximos a ser padres, motivo por el cual muchos usuarios critican el hecho de que le haya dedicado la misma canción a su novia argentina, que en algún momento señaló que era para Belinda.